Vamos a predicar en esta noche bajo el tema En la cárcel se puede alabar a Dios Gloria sea su nombre para siempre En la cárcel se puede alabar a Dios Y en la iglesia también ¿Cuántos lo creen hermanos? Gloria sea su nombre para siempre La Biblia nos habla y nos dice Gloria sea Dios Que Pablo y Silas iban a la oración Y le salió al encuentro ahí una muchacha Con un espíritu de divinación Dando voces y diciendo Estos son siervos del Dios Altísimo Gloria sea su nombre para siempre Por lo cual daba grandes ganancias A sus amos Gloria sea Dios para siempre Gloria sea Dios Y de verdad que adivinaba bien Porque decía verdad Estos son siervos del Dios Altísimo Gloria sea su nombre para siempre Allá estaban aquellos amos Y buen trabajo que tenían Sacando ganancias De lo que hacía aquella divina De verdad que tenían buena ganancia Gloria sea su nombre para siempre Pero como dicen allá en mi pueblo A cada santo se le llega su día Gloria sea su nombre para siempre Gloria sea Dios Bendito sea su nombre Bendito sea su nombre Y la Biblia dice Que lo hacía por muchas veces Gloria sea Dios Y en una de esas veces Desagradando esto a Pablo Gloria sea Dios Le dijo aquel espíritu de divinación Te ordeno en el nombre de Jesucristo de Nazaret Que salgas fuera de ella Gloria sea Dios para siempre Y en aquel mismo momento fue libre Fue libre por el poder de Dios hermano Fue libre por el poder de Dios Porque ante ese nombre Tiene que obligarse toda rodilla hermano Los demonios tienen que irse fuera El diablo tiene que irse fuera La opresión tiene que irse fuera O gloria sea su nombre para siempre O gloria sea Dios Y fue libre Aquella joven Aquella muchacha Al ver estos sus amos Se pusieron bravucos Bien bravos que se pusieron Y los prendieron Y los llevaron ante ahí Los magistrados Las autoridades Ante el foro de la ciudad O gloria sea su nombre Para siempre Ahí los llevaron Y diciendo Esta gente Estos hombres Alborotan la ciudad Enseñando costumbres Que no es lícito Mire que malo es ese diablo O gloria sea su nombre Para siempre Porque siempre que tú Estás haciendo la voluntad De Dios El diablo se levanta El diablo se te va a levantar O gloria sea su nombre Para siempre Ese diablo si es un perverso Porque alborotan la ciudad O gloria sea a Dios Para siempre Porque Pablo y Sila Eran un tormento Para el diablo Para el infierno O gloria sea a Dios Para el mundo De las tinieblas O gloria sea a Dios Para siempre Cuando llegaban a Filipo Revolucionaban una ciudad Llegó a Tesalónica Revolucionó Tesalónica Ahí también O gloria sea a Dios Para siempre Bendito sea su nombre O gloria sea a Dios Y ahí los llevaron Aquellos Magistrados Los de ahí Las autoridades Dijeron que los azotasen O gloria sea a Dios Porque a Filipo Había llegado a Cristo O gloria sea a Dios Pero donde Cristo Llega Él los cambia Todo hermano O gloria sea a Dios Donde Cristo Llega Él los cambia Todo Bendito sea su nombre Para siempre Y los azotaron Bien azotados O gloria sea a Dios Para siempre Y los metieron A la cárcel Y se le dijo Al carcelero O gloria sea a Dios Que los pusiera Con seguridad Y este por mandato O gloria sea a Dios Para siempre Los metió a la cárcel Más adentro Del calabozo Allá en el cepo En la última O gloria sea a su nombre Para siempre Allá estaban O gloria sea a Dios Bien azotados O gloria sea a Dios Dicen que les ataron los pies O gloria sea a Dios Pero tenían libre la boca O gloria sea a Dios Comenzaron hermano Usted sabe Alabar a Dios Hermano Si Pablo y Sila O gloria sea a Dios Estaban en una cárcel O gloria sea a su nombre Para siempre Y comenzaron a alabar a Dios Cuanto usted y yo Que estamos en la casa de Dios Si la Biblia dice Conoceréis la verdad Y la verdad hará libres Y si elijo libertad Y seréis verdaderamente libres Hermano Hay libertad en Cristo Hay victoria en Jesús O gloria sea a su nombre Para siempre O gloria sea a Dios Y la Biblia dice Que a medianoche Pablo y Sila Comenzaron a cantar Hignos O gloria sea a Dios Para siempre Y los presos Les oían Es que cantaban bien O gloria sea a Dios Para siempre Es que Dios Estaba en aquella cárcel O gloria sea a Dios Para siempre O bendito sea su nombre Y comenzó Pablo A cantar Te alabarán Oh Jehová Todos los reyes Todos los reyes De la tierra Porque han oído Los dichos de tu boca Y cantarán Conozco un hombre Conozco un hombre Conozco un hombre De poder Un hombre De poder Fuerte Más que el viento Su gloria Más que el mar Bendito sea su nombre Su amor Nunca deja de ser En él Puedo yo Confiar Fuerte Más que el viento Su gloria Más que el mar Y mientras están cantando Los cimientos de la cárcel Empiezan a mediar O gloria Se empiezan a mediar Hermano O gloria sea su nombre Mire Porque la alabanza Produce poder Hermano No hay cárcel Que no se abra Ante el poder de Dios Hermano No hay cárcel Que pueda resistir El poder de Dios No hay cárcel Hermano Y asámalas Ahí Y empezó aquella cárcel A temblar A temblar A temblar Del poder de Dios Hermano Porque aquella cárcel De Filipo Había llegado Cristo Y donde Cristo llega Allá hay libertad Hay libertad Para alabar a Dios Allá hay libertad Hermano Hay libertad Para alabar a Dios Este año Hay que terminarlo bien Hermano Este año Hay que alabar a Dios Es verdad Que hay quebranto Hay lucha Pero hay que alabar a Dios Si estos hombres Empezaron a alabar a Dios Y esa cárcel se abrió Aquí hay cárceles Que se van a abrir En esta noche Esa cárcel Se va a abrir En esta noche Hoy mi alma Alaba su nombre Para siempre O los presos Les oían Y los presos Les oían Gloria sea a Dios Y la gloria de Jehová Cayó ahí O bendito sea su nombre Para siempre Y las cadenas De todos Fueron quitadas Fueron desmenuzadas Por el poder De Dios Hermano Gloria sea su nombre Para siempre Y quedaron libres La cárcel abierta Porque había llegado Cristo a aquella cárcel Donde Cristo llega Él lo llena todo Gloria sea su nombre Para siempre Donde Cristo llega Él lo llena todo Gloria sea su nombre Para siempre Todavía hay esperanza En Jesús Todavía hay salvación En Jesús Allí estaba el carcelero De Filipo Cuando vio a todos aquellos Dijo a la espada A la espada A quitarse la vida A quitarse la vida Es que iba Pero Pablo A gran voz Clamó No te hagas daño Todavía estamos aquí Aquí estamos No te hagas daño Gloria sea su nombre Para siempre Porque todavía Hay esperanza Cuando tú crees Que las cosas No se arreglan Cuando pensás Que esa enfermedad No se va a curar Yo quiero decirte De que esa enfermedad No es para toda la vida Esa enfermedad Tiene el día Que se va a ir Esa enfermedad Tiene el día Que se va a ir fuera Se va a ir fuera En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Se va a ir fuera Fuera Tiene su día Ese problema No es para toda la vida Ese problema Tiene su día Y tiene su hora Que se va a ir Gloria sea su santo nombre Para siempre Gloria sea a Dios Que poder hay en ese nombre Hermano Que poder hay en ese nombre Gloria sea su nombre Para siempre Oh bendito sea Dios Hermano No te hagas ningún daño Estamos aquí Gloria sea su nombre Para siempre Aquel carcelero pensó Que se habían escapado Me van ahora Me van a quitar a mí la vida Gloria sea a Dios Para siempre Pero sin darse cuenta Que ahí estaba Cristo Que ahí había llegado Dios A Filipo había llegado Cristo Gloria sea su nombre Para siempre Y aquel hombre Temblando Temblando Hermano Clamó a gran voz Señores Señores Que debo de hacer Para ser salvo Señores Que debo de hacer Para ser salvo Temblando 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 Gloria sea su nombre Para siempre Pablo le dijo Cree Y serás salvo Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo Tú Y tu casa Solamente Cree Gloria sea su nombre Para siempre Solamente Cree hermano Solamente Cree amigo Hay esperanza Tú que lo has buscado Por todos lados Gloria sea a Dios Para siempre Tú que empezaste El año Gloria sea Y los problemas Venían uno tras de otro Pruebas venían Yo quiero decirte Que Dios tiene El control de todo Dios tiene El control de todo Y si estás aquí Es porque Dios Así lo permitió Si estás aquí Es porque Dios Así lo quiso Si estamos aquí Es porque hasta aquí Dios nos ha ayudado Y hoy podemos decir Hasta aquí Nos ha ayudado Jehová Samalú A su nombre Para siempre Ahí llegó Con aquel muchacho Oh bendito sea su nombre Para siempre Y la Biblia dice Que todo lo que él hacía Prosperaba Viendo esto Aquel egipcio Lo puso como mayordomo En su casa De todas las cosas Del campo De todo lo que había En su casa Oh bendito sea su nombre Para siempre Allá estaba José Pero como siempre Que estás haciendo La voluntad de Dios El diablo se levanta El diablo no se queda quieto Va a querer callarte la boca Va a querer De que no sigas Hacia adelante Pero Dios tiene Un propósito Con tu vida Dios tiene Un propósito Con su vida Oh bendito sea su nombre Para siempre Y la Biblia dice Que pues La mujer de Potifar Puso los ojos De José Oh loría sea su nombre Para siempre Diciéndole Duerme conmigo Oh loría sea su nombre Bendito sea Dios Porque aquella mujercita No tenía ni temor de Dios Ni respeto A su marido Oh loría sea a Dios Para siempre Y aquel joven Bendito sea su nombre Le dijo De todo aquí Soy mayordomo De esta casa Oh loría sea a Dios Para siempre De todo lo que me ha puesto Mi señor aquí Pero como yo haría Semejante cosa Oh loría sea a Dios Y pecaría contra Dios Y cuanto más a ti Que eres su mujer Nunca haría Tal mal Oh loría sea a Dios Para siempre Y la Biblia dice Oh bendito sea su nombre Que continuó Haciendo Lo que él hacía Y un día de eso José Haciendo sus oficios En la casa Aquella mujer Hació de él Oh loría sea su nombre Para siempre Y Se le tiró con todo Oh loría sea a Dios Bendito sea su nombre Porque el diablo Es malo hermano Quiso parar a José Oh loría sea su nombre Para siempre José al ver la situación Lo que hizo Juega y corrió Oh loría sea a Dios Y aquella mujer Armó un alboroto ahí Oh loría sea a Dios Para siempre Y hizo gran bulla Oh bendito sea Dios Y en eso vino Potifar A la casa de A su casa Y la señora le dijo El hebreo que traíste Oh loría sea a Dios El esclavo El siervo que traíste Aquí a la casa Quiso abusar de mí Le dio semejante mentira A su marido Mintiendo Aquel hombre Al escuchar esto Se encendió en ira Y en furor Y lo metió a la cárcel Metió a la cárcel a José Oh bendito sea su nombre Para siempre Gracias hermano Metió a la cárcel a José Oh bendito sea su nombre Oh loría sea a Dios Pero la Biblia dice Que Dios estaba con José Dios estaba con José Y todo lo que José hacía Prosperaba Aleluya Puede alabar a Dios hermano Oh loría sea a su nombre Para siempre Todo lo que José hacía Prosperaba Oh loría sea a su nombre Y mientras está ahí En la cárcel José El jefe de la cárcel Puso en manos de José Todos los presos Oh loría sea a su nombre Para siempre Lo puso en manos de José Y José dirigiendo En aquella cárcel Los presos ya no peleaban Ya no habían problemas Porque aquella cárcel Había llegado un hombre De Dios Y donde Dios se mete Hermano Ahí no hay problemas Ahí el diablo se va Ahí no hay pleito Oh loría sea a su nombre Para siempre Porque Cristo lo llena Todo hermano Oh bendito sea a su nombre Para siempre Allá estaba José En aquella cárcel Dirigiendo a aquellos presos Oh loría sea a Dios Para siempre Hasta que el faraón Tuvo uno de sus sueños Un sueño Oh loría sea a Dios De siete vacas gordas Y siete vacas flacas Oh loría sea a su nombre Para siempre Y quien más Mandaron a llamar a José Porque José Interpretaba ahí sueños Y la Biblia dice Que lo mandaron a llamar Y interpretó el sueño De faraón Y declaró todo Que las siete vacas gordas Eran siete años De abundancia Las siete vacas flacas Siete años de escasez Oh loría sea a su nombre Para siempre Oh loría sea a Dios Y al ver Esto La Biblia dice que Faraón dijo que se necesitaba Un hombre Oh loría sea a Dios Para que cuidaran Esos siete años Oh loría sea a Dios Todos Que se juntaran todos Y dijeron Quien mejor que José Si con él Este el Espíritu de Dios Oh bendito sea su nombre Para siempre Y Faraón se quitó su anillo Y se lo entregó En su mano Para que fuera Gobernador De Egipto Oh gloria sea su nombre Para siempre Después que salga De esa cárcel Hermano Dios tiene un anillo Para ti Hermano Dios tiene recompensa Para ti No hay Mira hermano Los problemas Esos no son de toda la vida Esos pasan Esos problemas pasan Esa cárcel espiritual Que te agobia Va a pasar Oh loría sea a su nombre Para siempre Allá estaba José Bendito sea su nombre Para siempre Dirigiendo Dirigiendo como gobernador Lo montaron En el segundo carro De Faraón Y lo pasearon A los públicos José gobernador De Egipto Que clase de Dios Este hermano Que clase de Dios Este más grande Después de estar En una cárcel Hermano Después de estar En una cárcel Mire lo que Dios Hace hermano No es digno De gloria Este Dios Hermano A su nombre Damos gloria A su nombre Damos gloria Bendito sea su nombre Para siempre Oloría sea a Dios Para siempre El carcelero Oloría sea a Dios De Filipo Dijo Señores Que debo de hacer Para ser salvo Oloría sea su nombre Para siempre Pablo le dijo Cree En el Señor En el Señor Jesucristo Y serás salvo Tú y tu casa Oloría sea a Dios Para siempre Porque cuando Todos pensamos Oloría sea a Dios De que ya no hay esperanza Si Todavía hay esperanza En Jesús Jesús puede solucionarlo Todo Jesús puede solucionar El problema Jesús tiene esperanza Para ti Oloría sea su nombre Para siempre Tú que crees Que no vas a salir De esa prueba Vas a salir Yo vengo a decirte Que vas a salir Oloría sea su nombre Para siempre Oh bendito sea Dios Mire como Dios Lo tiene aquí Como Dios me tiene aquí Hermano Dios ha sido bueno Hermano Es verdad que han venido Pruebas Han venido luchas Pero Dios ha estado ahí Dios sigue siendo fiel Dios sigue siendo fiel Hermano Oh bendito sea su nombre Para siempre